Nosotros tenemos la Liga Master Flow, que es la Liga de League of Legends. Trabajamos directamente con Riot Games. Nos encargamos de gestionar una competencia que a los equipos les permite luego competir para el ascenso a la Liga Latinoamericana de Riot. Somos los encargados de comunicar a los oyentes, a los viewers y cuando se juntan los cinco o diez personas ahí entra mi rol que es relatarle el partido, darle emoción por ejemplo. ¡Viva los vientos de guerra con el cataclismo de Hartmann! Yo soy entrenador de un equipo de League of Legends y mi trabajo más que nada es mantener ese grupo. Estoy en equipo 9Z y yo juego en el carril central, que es la persona que va en el centro de Hartmann. El que puede habilitar la ventaja para las personas tanto en la parte superior del mapa como en la parte inferior del mapa.